Esto surge a través de una denuncia que hace un inspector de salud del Sanco, de la localidad de San Agustín. ¿Dónde anda? ¿Hola? Sí, sí lo escucho perfectamente. Bueno, pues estoy justo volviendo a una audiencia. No hay problema. Donde la niña que tenía unas lesiones, comenta que hubiese sido abusada. El inspector de salud, digamos, en ese momento, los médicos que dan conocimiento a la policía y al equipo interno local de San Agustín. Y ahí se comienza, digamos, la investigación donde se traslada la comisaría de la mujer de Esperanza. Donde, bueno, se realiza toda la investigación pertinente. Y resulta ser que el inspector había conocido, oportunamente, en días anteriores, una persona con redes sociales, a través de la red social. Esta persona le había indicado que tenía una edad, que tenía 20 años, que ella tiene 17. Fue a Santa Fe, se presentó ante la familia. Y también le solicitó, digamos, a la familia la posibilidad de llevarla una semana a estar con él, en San Agustín. La cual la familia, yo creo, en un estado de vulnerabilidad, de desconocimiento, le dio, digamos, el permiso. La chica fue con sentimientos. Y bueno, en el transcurso de esos días, la relación dejó de ser algo normal para transformarse algo violento. En el cual la chica intentó irse, oportunamente, no lo pudo lograr. Y bueno, luego de, más allá, si habían tenido relaciones con sentimientos, en un momento en el que, quizá, su consentimiento no lo otorgó más, no lo prestó más. Y bueno, entonces, digamos, con violencia, también lo dice, ha abusado sexualmente. Claro. Doctor, ¿este hombre tiene antecedentes? No, no. No tiene antecedentes. No, no lo pudo ver. La atención es que no, o sea, el trámite estoy solicitando a otros lugares, pero no, no lo tiene. Bien. ¿Está detenido? Está detenido. Quedó en prisión preventiva el día viernes por la tarde. La audiencia que me hizo, me atrapé, y el juez Marken, perdón, de, luego de la discusión propia de la audiencia preventiva, el juez me hizo igual a la solicitud de la fiscalía y quedó en prisión preventiva. Claro. Es decir, que se lo investiga por haber privado de la libertad y por haber violado, al menos porque comenzó siendo una relación amorosa, pero se terminó en un verdadero padecimiento con la chica, porque en un momento determinado ya no quería saber más nada y el hombre lo liaba. Sí, se te escucha, se me escuchó cortado, lo que entendí es que la pregunta que comenzó siendo una relación normal y luego se transformó en algo... En un calvario, sí. En un calvario, sí, tal cual, así como fue oportunamente redactado la audiencia.